Muy bueno chicos, y vamos con el bombazo que acaba de salir, porque hoy todo el mundo daba por hecho que Vinicius Jr. iba a ser el Balón de Oro. Todo el mundo lo daba por hecho, todo el mundo, en todos los medios, desde marca, todos los lados. Medios, periodistas, muy afines a el Madrid, incluso a Fran Fútbol, decían que el Balón de Oro iba a ser para Vinicius Jr. Incluso salía informaciones de Adidas. Pues bien, la última hora y el bombazo es que Vinicius Jr. no ganará el Balón de Oro, que será para Rodri. Vamos a ello. Bien, vamos a hablar del Balón de Oro, porque están diciendo ahora mismo todos los medios, todos, que no será para Vinicius Jr. Empezaron como pequeños rumores, empezaron pequeños rumores de que es posible que fuese para Rodri y tal. Ayer salían rumores, mucha gente como que no lo creía, ¿no? Porque al final yo creo que todo el mundo ya daba por hecho que lo iba a ganar Vinicius Jr. Pues bien, ahora por ejemplo, Fabricio Romano. Última hora, Vinicius Jr. no viajará a París porque el Real Madrid sabe que no ganará el Balón de Oro. Ningún miembro del Real Madrid asistirá a la ceremonia. Ni Florentino Pérez, ni Vinicius Jr., ni Ancelotti, ni Jude Bellingham, que eran los que iban a viajar. Y parece ser que le han comunicado al Real Madrid que no va a ganar Vinicius Jr. Sería Rodri primero, Vinicius. Segundo, Jude Bellingham tercero. Este sería, como digo, el ranking que ahora mismo están diciendo del Balón de Oro. Eso también lo confirma el marca. Ahora también está en el Sport, el chiringuito. Todo están confirmando que el Real Madrid no viaja. Que el Real Madrid no viaja. Evidentemente cuando no viajan, está claro. Está claro que es para no pasar por el trago de que no lo ganen ellos. Es verdad que yo pienso que en este sentido, yo siempre soy partidario, y lo dije en otros Balones de Oro, de que hay que viajar igual. Lo que pasa es que yo creo que se daba muy por hecho de que iba a ser para Vinicius Jr. Que iba a ser para Vinicius, y yo creo que el propio Vinicius pensaba que era para él. Muchos, como Neymar y tal, salían diciendo que pues iba a ser para él. Muchos han salido a decir que iba a ser para él. Y ahora resulta que parece que es para Rodri. Que también os digo, yo hasta que no lo vea oficial, 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 hasta que no lo vea hoy oficial, no me lo voy a creer. Que también es cierto, que no viaje el Madrid, a ver, yo creo que es que no se lo dan. Yo pienso que es para que no se lo den, o para que no quede como la foto de Vinicius perdiendo el Balón de Oro. Evidentemente se va a generar muchísimo debate, se va a generar mucha polémica. Unos dicen que robo, y otros que justicia. Esto al final va un poco por los colores. Yo, lo tengo que decir, como culé, no quiero que Vinicius Jr. sea Balón de Oro. Evidentemente que me jode. Evidentemente que me jode. Ahora bien, creo que habría sido un Balón de Oro injusto y un robo como mucha gente decía. Pues en mi opinión no. Es decir, Vinicius Jr. ha ganado la Champions con el Real Madrid. Ha sido el jugador más decisivo del Real Madrid en la Champions de la temporada pasada. Esto no hay ningún tipo de duda. Porque no la hay. Y a día de hoy es el mejor jugador del Madrid. Y han ganado Liga, Supercopa de Europa y la Champions. Es decir, a ver, ha hecho méritos. Y sus números han sido muy buenos y ha marcado en partidos muy importantes. Muy importantes. Desde cuartos, finales, finales. Es decir, a ver, ¿he hecho méritos como para ganarlo? Sí. Que es posible que, ¿no? Esto que todos pensamos de cómo es posible que Vinicius Jr. pudiese tener un Balón de Oro y otros jugadores como Neymar. No. Ya. Ya, pero así es el fútbol. ¿Qué ha sucedido? Que, por ejemplo, Rodri. También me parece que si lo gana es un justo vencedor. Una cosa no quita la otra. Al igual que no me parecería un robo si Vinicius lo gana. Porque no me lo parecería ni algo, es muy descabellado, no. Pero que Rodri lo gane tampoco se puede considerar un robo. Es verdad que la temporada pasada fue cuando lo ganó todo con el City. Donde seguramente hubiese sido un poco más justo. ¿Vale? Pero también le coincidió, bueno, otras cosas, el Mundial y tal. La temporada pasada, yo creo que aún así el City vuelve a hacer una temporada muy buena. Rodri vuelve a hacer una temporada muy buena. Y gana la Eurocopa con España. Gana la Eurocopa con España. Y en ese sentido muchos dicen, bueno, pero si gana la Eurocopa, también Carvajal también la gana. Y Carvajal gana la Champions y también gana la Liga. Es cierto también. Es cierto. Es verdad que Carvajal a mí no me parece. Pero esta es mi opinión. Un jugador para un Balón de Oro es verdad. Pero por méritos deportivos, a ver, la temporada que hace Dani Carvajal es una auténtica locura. Y lo gana todo con el Madrid y con España. Rodri es verdad que no consigue la Champions con el City. Es cierto. Pero sí que hace una Eurocopa muy buena. Va a haber mucho debate. A mí os digo, Rodri creo que es un jugador que en los últimos años ha merecido este premio. Lleva dos o tres temporadas a un nivel altísimo. Es el mejor pivote del mundo. Ahora es verdad que ha sufrido una lesión muy grave. Muy grave. Pero mi postura es esta. Ni creo que si lo ganase Vinicius es un robo y es injusto. ¿Por qué no me lo parece? Lo digo de verdad. De Rodri tampoco. ¿Quizás se lo merecía más la temporada pasada? Seguramente sí. Seguramente sí. Pero este año al final yo creo que quizás quieran como darle ese premio por la temporada pasada. Por este último año que con el City, reitero, la temporada con el City es buena. La Champions no tanto, pero la temporada en general es buena. Y gana la Eurocopa. Es así. Entonces, bueno, se va a generar como siempre muchísimo debate. Muchísima polémica. La verdad ha sido una sorpresa. Yo pensaba que lo iba a ganar Vinicius. Os lo digo, os lo confieso. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que lo iba a ganar Vinicius al 100%. No sé si le ha penalizado la Copa América que hace. Es verdad que la Copa América con Brasil es muy mala. El comienzo de temporada, quitando ahora mismo que parece que vuelve a coger la forma, tampoco ha sido del todo buena. No sé si eso le ha penalizado o no. No lo sé. Es posible que sí. Es posible que sí. Pero es verdad que yo pensaba que lo iba a ganar Vinicius. No voy a esconder que prefiero que lo gane Rodri. Por supuesto, uno, porque es español. Al final, me alegro muchísimo por él. Lo está ganando un español. Y lo normal, yo pienso, que es que, por ejemplo, los medios apoyen más a un español. Porque simplemente, hombre, es un premio para nosotros. Como país, España, que un español consiga un Balón de Oro, hay que estar contentísimos. Hay que estar muy orgullosos. Muy orgullosos. Y luego, porque es verdad que no lo gana uno del Real Madrid. ¿Qué queréis? Que os diga. Seguramente que los del Madrid no quieren que lo gane ni la Miña Mali nadie. Ya. Esto es lo que hay. La rivalidad. Pero bueno, mi opinión. Creo que ninguno de los dos hubiese sido un Balón de Oro injusto. Para nada. Rodri creo que es un jugador como para un Balón de Oro en los últimos años, sin duda. Veremos a ver si es cierto. Porque yo ya ahora mismo no me fío de nada. Hasta que no veamos la gala, no me fío de absolutamente nada. Pero sí que cuando todos los medios están diciendo que Vinicius no viaja, que nadie viaja y que va a ser para Rodri, parece que está claro. Y para mí es un sorpresón enorme. Para mí es un bombazo histórico. Y Rodri va a ganar un Balón de Oro. Pero también, si lo piensas, es como cómo es posible que Rodri tenga un Balón de Oro por encima de jugadores como Xavi, Niesta, Neymar Jr. Es raro. Es raro. Sí. Es raro. Yo jamás hace unos años hubiese apostado con que Rodri pudiese ganar un Balón de Oro. Jamás. Jamás. Que Busquets, para mí, que es mucho mejor pivote que él, no tenga un Balón de Oro, él sí, bueno, pues son cosas que pasan. A mí me parece raro. Es un Balón de Oro raro, pero tampoco voy a decir que es injusto porque Rodri es que lleva unos años como pivote, que es una auténtica bestialidad. Que el City estos últimos años no se enciende al City, al mejor City, sin Rodri. España, por supuesto, ha ganado la Eurocopa porque Rodri también ha dado un equilibrio al centro del campo espectacular. Ha marcado goles importantes y, bueno, al final yo creo que es lo que ha pesado. Lo de Vinicius, ya os digo, a mí, yo creo que es por la Copa América. Que ha sido mala y le ha pesado mucho, pero por lo que ha hecho en el Madrid. Yo creo que ha hecho méritos. Es así como lo veo. En fin, quiero saber vuestra opinión, como lo veis vosotros. Yo soy la verdad alucinando y, bueno, en fin, si es verdad, enhorabuena a Rodri y creo que es un palo muy duro para Vinicius Jr. Yo creo que sí que es un palo duro porque es que yo creo que él daba por hecho que lo ganaba, como todos ya asumíamos que lo iba a ganar. En fin, todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.